Tengo una pregunta. ¿Realmente tengo que hablar de lo que pasó esta mañana? La niña que ves aquí es Robin Dawn, de 10 años. Cinco horas antes de que se grabara este video, Robin estaba durmiendo en su cama, en la casa donde vivía con su amada familia. Su madre, Michelle Conrad, su padrastro Brian, y su hermano mayor, Zack. Toda la ciudad amaba a los Conrad. Se podía decir que era en la familia perfecta, pero la vida de Robin estaba a punto de volverse una pesadilla. El 30 de septiembre de 2005, a las 3 y 50 de la madrugada, Robin vivió una pesadilla que terminaría en el peor caso de allanamiento de morada jamás visto en el estado de Texas. 9-11, ¿cuál es su emergencia? Señora, hubo un giroteo en mi casa y no sé si queda alguien vivo. ¿Hay alguien más en la casa contigo? No lo sé, pero tengo mucho miedo. Robin Dawn, de 10 años, pensó que solo era una pesadilla hasta que se despertó. Escuchó gritos, disparos y los pasos de un hombre que venía a atacarla. Pero sobrevivió siendo más astuta que su asesino, e incluso después de todo lo que pasó, Robin se enfrentó a su peor pesadilla en la corte. Robin quería asegurarse de que él pagara por todo lo que le había quitado. Yo sobreviví a este dolor, pero no me vas a quitar el resto de mi vida. En Pampa, Texas, Robin Dawn vivía una vida feliz con su madre, Michelle, su padrastro, Brian, y su hermano mayor, Zach. El 29 de septiembre de 2005, mientras Robin se preparaba para la escuela, su padrastro la esperaba en la cocina con una sorpresa. Esa mañana Brian me hizo panqueques. Son mis favoritos. Su día había comenzado muy bien. Estaba feliz, especialmente porque su madre estaba embarazada de cinco meses. Iba a ser la mejor hermana mayor. Cuando llegamos a casa, mi mamá comenzó a probarse ropa de maternidad, y recuerdo que se había probado unos pantalones elásticos horribles. Eran muy feos. Bueno, en realidad eso es todo lo que recuerdo sobre ese día. A la mañana siguiente, el 30 de septiembre a las 7 de la mañana, la comisaría recibió una inquietante llamada. Hola, habla con la policía. Señora, hubo un tiroteo en mi casa. No sé si queda alguien vivo de mi familia y tengo mucho miedo. Necesito ayuda. ¿Dónde estás? Estoy en 7142 Autopista 70, a 21 kilómetros de la pista de bolos. Pasarán primero por una casa, la siguiente es la mía. Tengo una camiseta morada y unos pantalones morados. Por favor envía a alguien rápido porque tengo mucho miedo. Están yendo a ayudarte. La operadora envió a una patrulla de policía inmediatamente. Con mucho miedo, Robin siguió hablando con la operadora. Los policías se apresuraron a llegar sin saber lo que estaban a punto de ver. ¿Hay alguien más en la casa contigo? No, creo que soy la única que sigue con vida, pero tengo mucho miedo y quiero estar con mi mamá. La operadora intentaba obtener la mayor cantidad de información posible de Robin, mientras trataba de mantenerla tranquila y segura. ¿Cómo te llamas? Robin Dawn. Mis padres son Michelle Conrad y Brian Conrad. ¿Ves algún otro vehículo o alguna persona extraña alrededor de tu casa? No, señora. ¿Viste salir algún automóvil? No, señora. No puedo creer que esté pasando esto. Lo sé, pero todo estará bien. Todo lo que quiero en este momento es mi manta y mi almohada, porque estoy muy asustada. Lo sé. Tengo miedo y frío. Te entiendo, Robin. Llegué lo más rápido que pude. Fui a toda velocidad. ¿Qué demonios podría haber ocurrido? ¿Y por qué era ella la única al teléfono? Estoy escuchando más sirenas de la policía. Robin, la ambulancia y la policía están llegando y van a ayudarte. ¿Necesito a mi mamá? Ya lo sé y te entiendo. ¿Ya llegó la policía a tu casa? Sí, veo otro auto de policía. Nunca olvidaré lo que sucedió cuando llegué a la casa. Creo que ya los veo. De repente vi a esta niña que corrió directamente hacia mí. La abracé y aunque estaba muy angustiada era muy clara al hablar. Me contó con lujo de detalles lo que estaba sucediendo y todo lo que escuchó esa noche en su casa. Debido a que Chad Brooks no tenía idea de lo que había sucedido en la casa, lo primero que pensó fue que debía proteger a Robin, pero estaban en el medio de la nada. Decidió meterla en el patrullero y cerrarlo antes de unirse a los otros oficiales dentro de la casa. La puerta este de la casa estaba abierta de una patada, pero todo estaba en su lugar y el café estaba listo para la mañana. Toda la casa estaba inquietantemente intacta. No habían robado ni movido nada. Cuando llegaron al dormitorio principal, encontraron a Brian Conrad, el padrastro de Robin, con tres disparos. Michelle, su madre embarazada, había recibido seis disparos. En el dormitorio de los niños, su hermano Zach había recibido tres disparos. Incluso Molly, la perra, había recibido dos disparos. Los policías confirmaron que Robin era la única sobreviviente de su familia, pero no había señales del asesino. El subjefe y yo nos miramos y él me dijo, ve a acompañar a esa niña. Le pregunté a Robin si podía hacer algo para ayudarla. Me dijo que quería alimentar a sus animales. En su dormitorio encontraron dos casquillos de bala, pero por alguna extraña razón Robin estaba ilesa. No entiendo cómo esa bala no le dio a Robin. Golpeó un pequeño cajón al lado de su cama. Aunque esta vez se había salvado de la muerte, todavía no estaba a salvo. El oficial Brooks llevó a Robin a un centro de defensa de los niños para que pudieran hacerle más preguntas. La llevaron a una habitación con micrófonos y cámaras y una mujer comenzó a hacerle preguntas sobre esa noche. Pero Robin estaba lógicamente angustiada. ¿Sabes por qué estás aquí? Para hablar de lo que me sucedió. Realmente no quiero irme a dormir otra vez. Me hace temblar. Estoy muy asustada. No quiero dormirme. Está bien. Me preguntaron qué recuerdas de lo que sucedió. ¿Puedes describir cómo era el asesino? No estoy muy segura de esto, pero me pareció ver que tenía unos ojos muy, pero muy grandes. El subjefe de la policía solicitó que le preguntaran a Robin si había escuchado disparos y, de ser así, aproximadamente cuántos disparos había escuchado. Ella nunca dudó en su respuesta. Habían sido 15 disparos. Durante el curso de la investigación de la escena del crimen, se encontraron 15 casquillos de balas dentro de la casa. Y cuando este hombre disparó, vi como un destello. Así que me quedé muy quieta para que él crea que estaba muerta y tuve que quedarme así durante dos horas. No quiero hablar de eso. Es demasiado desgarrador. Está bien. Todos amaban a los Conrad. Eran unas personas extremadamente buenas y muy honestas. Eran personas reales a las que queríamos y que se preocupaban por los demás. ¿Quién le haría esto a esta familia? No teníamos idea de quién podría haber hecho algo así. No teníamos idea de quién había hecho esto, no sabíamos por qué había hecho algo tan horrible, o dónde podría estar esta persona. Aparte de los casquillos, también encontraron huellas de zapatos y de neumáticos, pero no tenían ADN ni huellas dactilares. Esto no había sido un robo, y en un crimen sin sentido como este, era difícil imaginar el motivo. Mientras las autoridades investigaban el crimen en Pampa, no tenían idea de que la respuesta a su misterio radicaba en un crimen cometido en otro estado, 14 horas antes. La mañana del 30 de septiembre en Pineville, Missouri, la policía recibió una llamada para denunciar un doble homicidio. Nos llegó la información de que había dos personas, y a las dos les habían disparado. Acababan de volver de hacer las compras, y todavía tenían bolsas con comida en la mano. Cuando entré al lugar, encontré un casquillo de bala y un cartucho tirados en el suelo, y luego vi a la señora McCool más abajo. Las víctimas eran Orly McCool, de 70 años, y su no era Don, de 47 años. La policía descubrió que a Orly le habían disparado una vez y a Don varias veces. No habían robado nada de la casa, los habían ejecutado, pero no hacía mucho que estaban muertos. Encontraron un recibo en las bolsas que indicaba que el crimen había ocurrido alrededor de las 2 de la tarde del 29 de septiembre, 14 horas antes del asesinato de los Conrad en Texas. Mientras los policías revisaban el lugar, notaron que la camioneta de Orly había desaparecido. De inmediato ingresaron la camioneta Dodge Roja al Sistema Informático Nacional de Vehículos Robados, pero eso no era todo. Estábamos examinando las municiones y los casquillos cuando uno de los otros agentes que investigaba escenas del crimen dijo, acabo de tomarle una denuncia de robo al señor King, quien dice que su hijo Levi entró en la casa mientras él no estaba, y le robó muchas armas de la caja fuerte. La policía de Pineville pudo conectar el doble homicidio con Levi King, pero Levi King ya se había escapado, ya que les llevaba 24 horas de ventaja. Fullerton comenzó a buscarlo de inmediato, porque era espantoso pensar que había alguien en ese estado mental libre en las calles. Hasta ese momento, los asesinatos en Missouri tenían un sospechoso, mientras que la policía de Texas en Pampa aún no tenía ninguna pista. Luego le llegó una noticia al equipo de investigación de la escena del crimen de Missouri. Habían encontrado y arrestado a Levi King para interrogarlo. La patrulla fronteriza había encontrado a Levi King en el paso con la camioneta robada. Admitió que tenía armas atrás. Eso les llamó la atención. Durante el interrogatorio, Levi King confesó los dos asesinatos en Pineville. ¿A qué hora llegaste a la casa? Creo que eran más o menos las dos de la tarde. Entonces, abriste la puerta y viste a esta mujer, ¿verdad? Por favor, ¿puedes explicarme por qué le disparaste? Estaba asustado. No sabía lo que me iba a pasar y me asusté. Creo que lo que sucedió es que entré en pánico. Si bien Levi cooperaba, las apariencias pueden ser engañosas. El psicólogo forense Louis Schlesinger nos explica cómo puede actuar un psicópata. A primera vista parece bastante normal. De hecho, a menudo se dice que los psicópatas disimulan su perturbación subyacente. No parecía extraño, no estaba sucio. Se relacionaba bien y se mostraba receptivo. Pero el problema fundamental y la desventaja que tenemos con un psicópata es su falta de apego hacia las demás personas. Mientras en Missouri cerraban el caso de los asesinatos de los McCool gracias a la confesión de Levi, en Texas, el caso de la familia Conrad se enfriaba. Durante varias semanas no tuvieron nuevas pistas y la pequeña Robin temía que el asesino de su familia volviera por ella. A esa altura, sentíamos que probablemente no íbamos a poder resolver este caso. Pero luego recibieron una noticia que los alivió, que impidió hablar con uno de los policías que conoció en la cárcel de Missouri. Un par de oficiales de la prisión de Missouri me habían dicho que Levi King había pedido verme porque quería hablar conmigo. Lo sacaron de su celda y lo llevaron al patio de ejercicios para que pudiera estar cómodo. Fue entonces cuando presentó la clave para destrabar el misterio de los asesinatos de la familia Conrad. Levi King me dijo, hay cuatro más en Texas. Nadie lo perseguía ni lo cuestionaba sobre eso, así que no sé por qué hizo esa declaración. El 29 de septiembre, Levi entró en la casa McCool y ejecutó a Orly y Don McCool. Luego condujo la camineta durante 14 horas por Oklahoma y Texas, antes de irrumpir en la casa de la familia Conrad para matar nuevamente. Según Levi, hizo esto porque estaba enojado con su padre. Este fue un asesinato itinerante, en lugar de un asesinato en serie un asesinato en masa, porque Levi mató a algunas personas y luego, en un corto periodo de tiempo, volvió a matar. Levi King nació en 1982 en la tranquila ciudad de Pineville, Missouri. Su padre, Scott King, crió a sus siete hijos en una destatalada casa a las afueras de la ciudad. No había sistema de cloacas, ni electricidad, ni agua corriente. Además, había montones de municiones gastadas. Levi y sus hermanos vivían con un temor constante de su violento e impredecible padre. Levi rápidamente mostró señales de conductas antisociales. A los cuatro años prendió fuego las cortinas de su hermano. Después de una discusión cuando era pequeño, su padre lo obligó a dispararles a sus mascotas. Según las historias que nos contaron, no era inusual escuchar disparos de armas automáticas provenientes de la casa de los King. La policía tenía miedo de ir allí. Comenzó a beber alcohol a los once años y a consumir drogas a los trece, todo incitado por su padre. Al analizar la infancia de Levi, uno podría asumir que sus crímenes son el resultado de su padre abusivo o de su crianza. Pero hay que tener en cuenta que sus hermanos y hermanas no terminaron haciendo las cosas que él hizo y se criaron en la misma familia que Levi. Si alguna vez hubo un caso en el que un hombre realmente mereciera morir, ese era el caso de Levi King. Yo tenía unos catorce o quince años cuando se llevó a cabo el juicio. Iba a estar sentada frente al asesino que había matado a mis seres queridos. La verdad es que yo no quería testificar en el juicio, pero sabía que debía hacerlo, por el bien de mi familia. Yo fui la única que logró salir viva de esa casa. Ellos no pudieron y merecían que hablara por ellos. Cuando Robin Dawn subió al estrado, tuvo que ver al asesino de su familia parado a solo unos metros de ella. Traté de evitar mirar a Levi King a los ojos por el mayor tiempo posible. Pero finalmente no pude resistir más el impulso, porque quería ver quién había hecho esto. Así que finalmente levanté la vista, y la mirada que Levi King me devolvió me generó el peor sentimiento de toda mi vida. Tuvo que revivir esa horrible noche, para que el jurado pudiera saber exactamente qué había sucedido. Esa noche yo estaba teniendo una pesadilla, y recuerdo que de repente comencé a escuchar los disparos en mi sueño. Pero cuando me desperté, no desaparecieron. Y supe que los disparos se estaban produciendo en mi casa. Mi madre comenzó a gritar y gritar sin parar. En ese momento, Robin se levantó de la cama y se agachó junto a la puerta. Un momento después, los gritos cesaron. En lugar de disparos, escuchó pasos que se acercaban a la puerta de su dormitorio. Con instinto, volvió a meterse en la cama y fingió estar dormida. Llegó a mi cuarto y me disparó dos veces, y una de las balas me rozó la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Después de eso, abrió la puerta de la habitación de mi hermano, encendió la luz, y ahí fue cuando le disparó varias veces a mi hermano mayor. En ese momento, no tuve ninguna duda de que mi hermano realmente estaba muerto. Sabía que no había ninguna posibilidad de que estuviera vivo. Robin estaba desesperada, temía por lo que podría pasar si Levi King descubría que estaba viva. Durante dos horas, Robin fingió estar muerta y permaneció completamente inmóvil encima de su cama, exhausta. Mientras tanto, todavía podía escuchar al asesino dentro de la casa, haciendo ruidos fuertes, hurgando los cajones y tirando cosas. Y solo podía pensar si alguien más seguiría estando vivo. En las primeras horas de la mañana, la despertaron los primeros rayos de sol, y su casa estaba en completo silencio. Se levantó y salió al pasillo, pero no se animó a mirar ninguna de las habitaciones. Tomó el teléfono y salió de la casa. Lo único que recuerdo es la sensación de miedo y la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Hola, está hablando con la policía. Señora, hubo un tiroteo en mi casa. No sé si queda alguien vivo de mi familia. Por favor, envía a alguien a ayudarme porque tengo miedo. Ya están en camino. Se sintió como una eternidad hasta que llegaron. Solamente recuerdo que corrí rápido hacia la primera persona que salió del auto y la abracé con fuerza. Me dijo que todo iba a estar bien. Me dijo que iban a ayudarme. Me inventé juegos que repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Cuándo saldrá mi mamá? ¿Cuándo saldrá Brian? ¿Dónde está Molly? Quería que toda mi familia saliera de allí como salí yo. No me animaba a preguntar quién seguía estando vivo. Simplemente no podía formular esa pregunta. Robin estaba en el campo con el comisario Chad Dux y trataba de distraerse alimentando a sus animales. Pero muy pronto supo que no podría escapar de su horrible realidad. Entonces se atrevió a hacer la pregunta. Mi mamá y Brian no van a salir de allí, ¿verdad? A los agentes de la policía se les partió el corazón cuando tuvieron que decirme que no. En la sala del tribunal, Robin comenzó a llorar ante el recuerdo de aquella noche aún vivo en su mente. Pero todavía no había dicho sus últimas palabras. La parte más difícil de que Robin tuviera que testificar fue ver el dolor que esa preciosa niña tuvo que soportar y volver a vivir en el juicio. Y luego que tuviera la fortaleza de decir, yo sobreviví a este dolor, pero no me vas a quitar el resto de mi vida. No voy a dejar que tengas ese tipo de control sobre mí. Le dije, te perdono, le dije que lo perdonaba. Le dije eso en el juicio, porque de esa forma siento que di mil pasos hacia adelante y jamás uno hacia atrás. No quiero tener que vivir siempre amargada. No me interesa estar todo el tiempo enojada y triste por lo que me sucedió cuando tenía 10 años. Al perdonar a Levi King, logré tener una sensación de paz. Es mi forma de demostrarme a mí misma que así es como me criaron. Así es como me crió mi familia. Después de siete horas de deliberación, el jurado lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional. Gracias al testimonio de Robin, Levi King nunca más volverá a lastimar a otra persona. Y para el alivio de Robin, Levi King fue extraditado a Missouri. Texas es mi estado. No quiero que estés en mi estado. Ya hiciste mucho daño aquí. Pampa es mi hogar y es donde me criaron mi mamá y Brian y mi papá. No es que quiera quedarme allí para siempre, porque no es así. Las fechas realmente difíciles son los cumpleaños, el cumpleaños de Zach, el cumpleaños de mamá y el cumpleaños de Brian. No espero que me tengan lástima. No quiero que lo hagan, porque esto no me define. Quiero ser como las demás personas. Si bien Robin nunca olvidará a su amada familia, ahora disfruta del apoyo y el cuidado de sus nuevos amigos. Nos mantuvimos en contacto y años más tarde, cuando cumplió 16 años, Robin me invitó a su fiesta de cumpleaños. Tengo una muy buena relación con Chad. Cuando lo abrazo cada vez que lo veo, es el mismo abrazo que recibí el día que llegó a casa y fue el primero en acompañarme. Es mi lugar seguro. Incluso si sus heridas nunca sanan por completo, Robin Dawn se niega a que esta tragedia define su vida. Mi collar es un número 12 y representa la espalda de la camiseta de mi hermano mayor. Era su número de béisbol. Lo tengo desde los 10 años y nunca me lo quito. Lo tendré conmigo para siempre. Jugué al baloncesto, jugué al voleibol, jugué al softball, hice atletismo y también fui porrista. Puedo decirle a la gente que no hay nada que no puedan superar. Estoy estudiando en la universidad para cumplir mi sueño de recibirme de enfermera. Lo que me interesa de ser enfermera es poder ayudar a los bebés. Me encanta ayudar. Me encanta asegurarme de que las personas estén cuidadas. No dejo que lo que pasó me deprima. Simplemente no soy así, lo siento pero no lo permitiré. Nunca seré así.